Hola Endorsetas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a la Endorson. Hoy estamos con Digital World, un increíble juego de la famosa serie de Digimon, y que sinceramente está genial, ya que no solo recrea fielmente la estética de los personajes y sus Digimons, sino que también contaremos con cinemáticas de las diferentes Digievoluciones, pero eso ya mismo lo veremos. Así que antes de comenzar les agradecería que se suscribieran y activaran la campanita para que no se pierdan ningún video nuevo del canal. Además les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales tanto como en Facebook, Twitter e Instagram. Y como siempre no se olviden que los links del juego los encontrarán aquí abajo en la descripción. Ahora sí sin más, comencemos. Y bueno chicos, aquí estamos en el menú principal del juego y pasamos de inmediato a jugar el modo Historia. Tendremos que enfrentarnos con estos Sidramones. Y otra vez, otra vez con el Shelmon. Solo Shelmones hay aquí. Ah, bueno, esta vez nos tocan dos. Bien, ese Greybon, bien. Vamos a utilizar ahora una evolución y aquí, vamos. ¡Qué belleza! No sabía que ese Digievolucionaba en este. Muy bien. Perfecto, ya tenemos uno que se fue. Dos que se fueron. ¡No! Cuidado con mandar esas cosas. Pégale, pégale por haberte tirado eso. Pero ya se acabó esto, chicos. Se acabó. ¡Otra vez! Pobre Kabuterimon. Ay, 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 eso como que sí dolió. Perfecto, se acabó. Se acabó. No me dejaron evolucionar a Mega Kabuterimon esta vez. Bueno. No pasa nada. Ahora sí. ¿Hacia dónde vamos? Muy bien. ¿Qué estás diciendo, Tai Chi? Tú no te llamabas Tai Chi. Tú te llamabas Tai nomás. Pero bueno. ¿Qué nos dices, Mimi? ¿Qué nos dices, Tai? No, no, no me interesa. Vamos, vamos. ¿Contra quién? ¡Uy, uy, uy! El jefe. ¿Cómo es que se llama este? Mega Sidramon, si no me equivoco. Sí, Mega Sidramon. Todavía me acuerdo. ¡Peliemos, peleemos! ¡Wow! Se ve imponente ese Mega Sidramon. Pero nada que aquí estos cuatro Digimons puedan solucionar. ¿Qué hacemos aquí? A ver. Tú, tú y tú. ¡Vamos! ¡Vamos, Greymon! ¡Qué bien! Y faltas tú. Perfecto. Y ese fue uno. ¡Uy! Parecen caballitos de mar cuando se mueven. ¡Uy, uy! ¿Qué es eso? Ok. No nos pasó más de tanto. ¡Uy! Me cogieron de mira al pobre Angemón. No tenemos ninguna DJ Volución disponible. Eso está mal. ¿Qué hacemos ahora? Vamos, Angemón. No, esperen. Esperen, esperen. Primero vamos con estos. Ese. Eso. Así vamos. Se acabó. ¿Qué se va a acabar? Falta todavía. Perfecto. Perfecto. Y se fue. Se fue, se fue, se fue ya. Muy bien. Perfecto. Ahí está. Eliminamos al Mega Sidramón. Bueno. Esa partidita estuvo sencillita. Ahora vamos a jugar una en el modo multijugador. Perfecto. Salimos de nuestra habitación parece ser. Y hay un mundo aquí afuera. Sí, esto más me parece un MMORPG. Sí, hay otros tipos. Está esa Renata que tiene un Garurumón negrito. Yo también tengo uno. Es uno de mis Digimons más fuertes. Bueno. Seguimos. Vamos a luchar aquí. Contest. Tenemos aquí. Esta es nuestra escuadra perfecta. Claro. Ya tenemos un nuevo equipo. Este es mi equipo más efectivo. Nadie puede derrotar a este equipo. En teoría. ¿Por qué el primero? No me gustó eso. Ya. Perfecto. Resististe bien, Kabuterimon. Pero. A ver, a ver. No. Greymon. ¿Por qué? No lo puedo creer. Le cogieron de mira al pobre Kabuterimon. Haz algo, Skull Greymon. Ya. Le tomaron de mira al pobre Kabuterimon. Tenemos que hacer algo. Evoluciona. Evoluciona. Perfecto. Vayan. Todos tres. Perfecto. Te salvé, Kabuterimon. Así al menos vas a poder resistir un poquito más. ¡Dales con todo! Perfecto. Muy bien. Y perfecto. Pégale. Ya, ya. Bien, Mega Kabuterimon. Ah. Y si ya no le atacan, ¿no? Ah. Tenemos un osado. Vamos a ver qué va a hacer. ¿Qué vas a hacer? Ah. Ahora le tomaron de mira al buen Angemon. Ya. No pasa nada. Estamos bien. Eso. Pégale. Pégale. No. No. Se acabó el tiempo. Pobre Kabuterimon. Vamos. 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 Perfecto. Ya se jodieron. DJ Volusión a mi buen Skullgreymon y mi buen Angemon. Vamos. DJ Volusiónen. Se jodieron. Se jodieron. Se jodieron. Dales con todo. Ahí está. Ya se fue uno. Y es solo el inicio. Dales con todo. Tú también. No. Pobre Kabuterimon. Resiste. Resiste. Kabuterimon. Que en la próxima te hago DJ Volusiónar. No. No. Pero que. Estoy pidiendo demasiado. Ya van a ver que aquí atacan al pobre Kabuterimon. No. Es el último que he faltado. Pero bueno. No tendría nada de qué preocuparme. Tengo al Machindramon conmigo. Ahí está. Pobre Kabuterimon. Pero hiciste una muy buena batalla. Tranquilo. Que ya ganamos. Qué bien. Perfecto. Ahora sí. ¿Qué hacemos? Una de este. Y este. Y este. Vamos. Perfecto. Ya se fueron. Se fueron. Se fueron. Por poquito. Alguien que le pegue ese de ahí. Perfecto. Vidas. Nos salvaste. Angemon. Nos salvaste. Ya. Listo. ¿Qué puede hacer un pobre Garurumón contra nosotros tres? Derrotar al Angemon. Eso es lo que pudo hacer. Está bien. Está bien. Se acabó. Se acabó. Chao Garurumón. Ganamos. Perfecto. Sí. Esta sí fue una pelea. Sí estuvo difícil esta de aquí. Sí estuvo difícil. Y bueno, dulcetas. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho. Y si es así, no se olviden de dar un buen like a este video. Compartirlo con sus amigos y suscribiéndose al canal si todavía no lo han hecho. Cuídense y nos vemos a la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!